Seguimos aquí en el ritmo de la calle Seguimos aquí en el ritmo de la calle Oye, qué locura, yo quiero enviar un saludo muy especial Escucha bien, un saludo muy especial A Miguel Grau A Francisco Bolognesi A Alfonso Ugarte Y a toda la batería que nos está viendo ¿Cómo lo van a bloquear así a mi causa, surprise? Te pasaste, te pasaste, te pasaste Un saludo para Brian Flo Un saludo para Brian Flo Que está ahí sintonizándonos Lo agarraste redondito Un saludo muy especial también para mi gran amigo El Bellaco, que el día de hoy está de cumpleaños Estamos en Luna Bar Con la orquesta Mangú y DJ Brian Flo Y DJ Raulito en escena Y recuerda que el día de hoy Estamos celebrando nuestro aniversario En Pucusana En Hotel Salón Blanco Restaurante Ahí en pleno Boulevard de Pucusana En el Hotel Salón Blanco Estamos ahí desde las 7, 8 de la noche Con la cámara del ritmo de la calle Así que no se lo pueden perder Porque habrán bastantes artistas Papá, ya tengo un artista más invitado El día de hoy Ya llegó, ya llegó, ya llegó Mira, a ver, déjame verlo, déjame verlo Examinalo ¿Será la de Yankee? No 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 Míralo bien, míralo bien ¿Será Eloy? No, tampoco Tampoco Yo sé quién es, yo sé quién es ¿Es Yomo? No, no, no Parece, poquito, poquito Yo sé quién es Es el hombre espectáculos ¿Quién? 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 Él es el Mr. Camaleón Mr. Camaleón Mr. Camaleón ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Bueno, aquí Mr. Camaleón Reportándose, tú sabes Aquí en el ritmo de la calle Y bueno, aquí con Kiki y Mauri Tú sabes Tú sabes Papi Ahí el micrófono Para que la gente Te pueda escuchar ¿Cuánto tiempo tiene Mr. Camaleón Ya en el ambiente urbano? Bueno, en el ambiente urbano Tengo 12 años Ya cantando reggaetón Ya tú sabes Representando el callado Del tiempo de la industria ¿Tú sabes? Oh, mierda Del vieja escuela Camaleón Camaleón La gente te reconoce Te recuerda poquísimo El Camaleón En la época que estaban buscando Los dobles Tú saliste como el doble de Yankee Y la rompiste Papá, cuéntame esas experiencias Ah, bueno Esa experiencia fue De hace mucho tiempo Ya bueno que la gente Ya me comenzaba a alucinar Te bloqueaba por la calle Porque en realidad Tienes un parecido Un parecido Bueno, en ese tiempo Pero los flows Nada que ver El tuyo es espectacular Pero ¿Cómo te bloqueas? Surprise, surprise Dicen que te pareces hasta yo Bueno, me dicen que me parezco a yo Bueno, me dicen que me parezco a yo ¿Cómo se llama el otro? ¿Sopre como le quita el otro? Pero tiene su sex appeal ¿Sopre como le quita el otro? El otro que se pareció a ti Dicen que también He salido en revistas Como con Doritos, ¿no? Y con... Oh, qué maleado ¿Qué eres eso? Pero la verdad que su voz se ha paseado por todo el Perú Y a nivel internacional también Su voz dice la canción que tiene Alza la mano si tú eres del barrio Claro Excelente, ¿eh? Ustedes cuando están los chiquillados que están en la discoteca Saca son Y dice alza la mano si Acá Él es Mr. Camaleón Él es el bebé Aparte el tema Mambo, ¿no? Claro Tantos clásicos Tantos temas Tienes Tienes La verdad que su trayectoria de Camaleón Es muy impresionante Claro Somos casi los pioneros Los que estamos aquí presentes Como Caled, ¿no? Nosotros que estamos aquí presentes Claro Estamos chibolos También estamos chibolos Estamos dando la hora en la discoteca Pero Siempre rompiendo la discoteca Con D.A. y Majin Bu Majin Bu Que ya Surprise No sé Estamos ahí No, dale Diga que me prechamos ahí O sea, yo lo Yo lo trato bonito Y ya comenzó Dime, papi Donde te puede encontrar la gente Facebook Número de contrato Espera, espera Antes que digas algo Oye, un soco Tú vas a mandar la moto Porque uno escucha instrumental de bajo, papi Ya Tú vas a mandar la moto, papi Dime Donde te puedes encontrar Facebook Número para contrato Bueno, el Facebook Es el Camaleón Reggaetón Callao Y el número para contrato Entonces, espérate que lo he escrito en mi brazo Ay, ay, ay 651 Este disco 7174 Listo Pero igualito ahí abajo Está saliendo el banner Del Camaleón Con su número para contrato Para que ustedes lo puedan ubicar Lo puedan llamar Por si acaso No lo vayan a secuestrar Porque el hombre también es de Callao Quique, una pregunta ¿Qué es lo que se viene En la producción de Camaleón? ¿Qué nuevos temas? ¿Qué planes para este 2003? ¿Qué se manejó? Bueno, se viene El disco mío Se llama El dueño de la disco Se viene un tema Como lo que está de moda ahorita, ¿no? Mi hermano me dio un... Mi hermano Calé me dio algo así Como una inspiración Para hacer algo pachanguero Lo que está de moda Claro Ahí se viene ¿Qué pasó? Ay, marnoula Ay, ay, ay Dios mío Qué locura Lo que pasa es que El tema de la bomba Ok, la bomba Ya lo van a escuchar Bien, bien, bien Así viene la bomba Con el camaleón Entonces, vamos a cargarlo con música Nos quedamos con el Mr. Camaleón Aquí en el ritmo de la calle Mr. Camaleón El rey del flow Mr. Camaleón Pasa la voz a la vecina Que nos fuimos a jarañar ¿Qué pasó la manguera? Que nos vamos a mojar ¿Qué pasó la manguera? Que nos vamos a mojar Ay, que no me quema 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 Esa morena a mí me quema Con su sistema La nena tiene fuego, ritmo y cantera Ay, que no me quema Y el Chris, y el Chris ¡Venga, lo dice! Ay, la morena que no tienes candela Ay, la morena que no tienes candela Ay, la morena que no tienes candela Baila, que no, baila, que no El ritmo ya salió del callejón Baila, que no, baila Que domina por reggaeton Se cae en cajón Pa' que no se vaciló Baila dos ojos Y esto ya Y como dice Y te la quita Con esa torre No te lo aplique Y esta noche No te pesca Debe que le pite A la que se siente Pa' que no se permite Si le primo un limón Y la tomo y se biche A que empieza el destrabe Dame la llave Haremos una fiesta Con limón químico sabor A que empieza el destrabe Dame la llave Haremos una fiesta Con limón químico sabor Y limón dice Quema, quema Quema, quema Quema, quema Y limón dice Quema, quema Quema, quema Quema, quema Ay, que no me quema Ay, que no me quema Ay, que no me quema Quema, quema Ay, que no me quema Si, como dice Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Ponte a bailar, caballón Está aquí ¿Qué? Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Todo con las manos en el aire Ponte a bailar, caballón Está aquí No me pierdo Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Quema, quema, quema Nos hizo pa' gozar, pasa la posa a la vecina que nos fuimos a jarañar. Cintura, 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 cintura. Quema, 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 quema. Cosadera total, total. Cosadera. Quimba. El piso, el cabareón. El hombre espectáculo. Y el gris, el rey del flor. Estrella de la calle. Enséñanos cómo se hace. Vamos, 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 vamos. Dale, dale. Dale, dale. Está de moda. Tú sabes. Te contaré que yo soy un negro bamba. Yo mucho no le entro hablando del fetejo. pero igualito, me vacila hoy el camaleón, este ritmo estuvo loco, este ritmo estuvo loco, este ritmo estuvo loco, este ritmo estuvo loco, como se dice, eleganster, eleganster, a mi me dijeron, no Kikemao, cual de los dos temas, este, porque, porque recontra nacional, el alcatrona versión, electro flow de mi causa, el camaleón, papi, me supongo que esta canción, yo se viene en su videito, si, también, este, ahí también vamos a estar varios invitados, ok, ya estoy pasando la voz, se viene con los mejores, ese es algo bien elegante, me entiendes, Mr. Camaleón, ahí, o Kikemao representando, cada vez que viene el camaleón, cada vez que viene el camaleón, pero me siento inspirada, ¿sabes qué camaleón? ahorita vamos a vaciarnos un par de bancos, no, 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 oye, camaleón, nuevamente, papi, estoy entrando, estoy entrando, lo ponemos a calea afuera, ahí, que esté de marca, que nos avise, de campana, y al surprise, esas cosas me parece que vienen en la miniserie, y al surprise, y al surprise, ¿qué lo ponemos? de tirapiega, no, no le diga, no le diga, mijaos, hoy no lo han tenido loco en mi casa, pero el surprise, tú sabes que te queremos, y más que nada, tú sabes de todo corazón, que la mamá Yola se me recupere, y que venga para acá, vamos a bailar con todos nosotros, oye, camaleón, Facebook, ¿dónde te pueden ubicar, papi? ya, el Facebook es el camaleón, reggaetón callao, ya tú sabes, para toda la gente, y bueno, el número para el contrato es, es 651 asterisco, 7174, ok, para Mr. Camaleón para el contrato, ya tú sabes, toda la discoteca, oye, qué rico, bueno, nada, 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 desearles que pasen un buen fin de semana, el día de hoy he estado con diferentes invitados, me ha tenido la verdad, la alegría inmensa y llena, ven para acá, ven para acá, quiero acabar con ustedes acá, desearles a todos ustedes, que la pasen lindo este fin de semana, a los que se quedan con Sopray por acá, en la luna, conmigo nos vamos a Pucuzana, el día lunes empieza la grabación de la miniserie, el ritmo de la calle, nos vemos el día martes, a partir de la tarde, sol, 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 ritmo de la calle, el ritmo de la calle, talento peruano de exportación, el ritmo de la calle, 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 ¡Suscríbete al canal!